De hecho las hay, pero obviamente hay circunstancias en que muchas veces estas cuestiones se escapan de control. Porque si es una persona que tiene determinados niveles de confianza, jamás vamos nosotros a pensar que pueda reaccionar de una manera así. Esto nos ocurre a todos nosotros, a los que ocupamos funciones públicas. De todas maneras, yo pienso que esto es un tema que debe llamar a reflexión a las autoridades, tomar cuantas medidas sean necesarias. Porque hechos como este, lo que llevan es mayor intranquilidad a la población. Porque uno piensa, si eso es a un funcionario en el ejercicio de su función, que le ocurre algo en su despacho, imagínense lo que le ocurría, lo que le ocurriría a un ciudadano común y corriente que esté por las calles. ¿Qué le ocurre? En el día de hoy acaba de ocurrir también un hecho lamentable. Y estas son situaciones que se están replicando con gran frecuencia en nuestro país y por vía de consecuencia debemos actuar. ¿Favorece la propuesta que haga mucho más duro al gobierno para que se regule el porte de algo? Es que hace tiempo que debió haberse hecho. Es que de hace tiempo que debió haberse hecho. Es que tenemos una población armada, pero además una población que no está en capacidad, en casi la generalidad de los casos, de portar un arma. Y ustedes lo saben. Entonces por eso llamo a una profunda reflexión de las autoridades que tienen que ver con este tema, para que se ponga un freno. Porque es que terminaremos todos en situaciones similares. Gracias.